¿Qué haces acá? Hola. ¿Qué haces acá? Esperanza, ¿qué hablamos? ¿Sabés que estoy tratando de evitarte todo el tiempo y te venís al barrio? Bueno, yo también lo trato de evitar a usted, ¿qué se piensa? ¿A qué viniste? Clara me contó que había problemas en el barrio con... Bueno, no tenés que haber venido, no tenés que haber venido porque sabés que voy a estar yo, soy el responsable de todo esto. Está bien, yo entiendo lo que le pasa, pero no me habla así, me duele. A mí también. Bueno, por eso. No lo quiero lastimar ni lastimarme a mí. Cortémosla. Yo tampoco quiero. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué? No te miro de ninguna manera. Sí, me estás mirando como si yo tuviera la culpa de algo. Es que tenés la culpa de todo. Qué injusto que es. ¿Por qué venís? ¿Por qué te aparecés todo el tiempo? ¿Por qué me haces esto, Esperanza? ¿Por qué? No le hago nada. ¿Qué? Pero sí me haces. ¿Se piensa que lo estoy persiguiendo? Está loco. Pero venís al barrio cuando no tenés que venir, cuando sabés que estoy yo. Pero no lo estoy siguiendo. Pero sabés que estoy yo, no tenés que venir, Esperanza. Esperanza. No me persigas más. Esperanza. 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 Pará. Pará, Esperanza. Esperanza, por favor. ¿Qué? 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 Necesito que me digas que me quieres? Necesito que me vengas a buscar. Porque yo quiero saber si tu amor es verdad. Si me miras a los ojos, lo dirás. Necesito la respuesta que me debes. Antes de pedirle a Dios tu libertad. Porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre o algún día morirá. Para saber si es amor, tendrías que renunciar a tu fe. A Dios, por ganar tu libertad. Para saber si es amor, será mejor empezar. Abrirte a mi corazón y dejarte entrar. Necesito la respuesta que me debes. Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre O algún día morirá Para saber si es amor Tendrías que renunciar A tu fe A Dios Por ganar tu libertad